Formación CCR RC02, Benita Díaz, saliendo de estación definitiva de Liniers, rumbo A11. Formación CCR RC02, Benita Díaz, saliendo de estación definitiva de Liniers, rumbo A11. Y cruzada con otro chapa, ya les digo el número, es el 15 que está ingresando a Liniers definitiva. Liniers definitiva de Liniers, rumbo A11.